Y el último partido de la fecha se va a disputar 20 a 10 en el Amalfita. Niveles con varias bajas obligadas para el entrenador, para Ricardo Gareca, que además tiene que pensar en guardar el equipo porque el jueves va a estar jugando frente a Libertad de Paraguay. Por Copa Libertadores, un fortín que de conseguir un triunfo se va a quedar con varios puntos de diferencia sobre Godoy Cruz, quien es su inmediato perseguidor. Enfrente estará Banfield, el taladro está a 6 unidades del fortín y de ganar quedaría tan solo 3. Luego de conseguir la clasificación a cuartos de final en la Copa Libertadores, Vélez recibe a Banfield y Ricardo Gareca tendrá varias bajas importantes. Fernando Ortiz está suspendido, Víctor Zapata y Santiago Silva lesionados. El Burrito Martínez, con una molestia en el pie izquierdo, será preservado para el choque del jueves ante Libertad. Y a Maxi Morales lo esperarán hasta último momento por el traumatismo en la cresta ilíaca. La derrota de River mantendrá a Vélez en la punta más allá de cualquier resultado. Es la gran ilusión, ¿no? La Copa. Bueno, o sea, todos uno se ilusiona, por supuesto, pero lo importante es tener los pies sobre la tierra, saber que ahora tenemos que pensar en el campeonato, que tenemos una gran responsabilidad de estar en los primeros lugares. Y después ya va a haber quedado a tiempo para pensar en la llave que nos toca. El taladro busca la regularidad que no tuvo en lo que va del clausura. Mauro Dos Santos y Jonathan Gómez volverán al equipo del Gallego Méndez para visitar, según el propio técnico, al mejor equipo del fútbol argentino. Es el mejor equipo de Argentina desde hace tiempo, que viene jugando de una manera que me parece que a cualquiera que le guste el fútbol es la manera que más se acerca al ideal, ¿no? Dentro del fútbol argentino, de un equipo que juega realmente bien, que aprovecha las puntas, que tiene buen control de pelota, que tiene mucha llegada, y que viene con buenos resultados, que nos arrancó bien el torneo y enderezó el camino, con jugadores de mucha jerarquía. Y estas son las formaciones para el partido que cerrará en la fecha 13 de este torneo clausura. 20-10, Néstor Pitana el árbitro, Barovero, Cubero, Sebastián Domínguez, Tobio, Papa, Augusto Fernández, Razotti, Canteros, Ricky Álvarez, David Ramírez y Buletich. Recordemos que quedó descartado el burrito Martínez, Ricardo Gareca, el director técnico de este once de Vélez. En Banfield estará Bolonia, Toledo, Dos Santos, Víctor López, Bustamante, Marcelo Quinteros, Bustos, De Sousa, Gómez, Achocarro y Ferreira, los once de Sebastián Méndez.